Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Para evaluar lo que nos ha dejado en la semana, muchas noticias tuvimos en nuestro torneo profesional colombiano, por supuesto también del Real Madrid, del Galatasaray, Asuntos Todos, que vamos a estar debatiendo con mis compañeros de Fútbol Red. Don Alfredo, ya se haga listo, ya está entonces para el compromiso importante de este fin de semana que es la final de la Copa Águila. ¿Qué tal, Jenny? Saludo especial para todos los oyentes de Contraataque de Fútbol Red. Sí, claro que sí, porque es el único partido del fútbol profesional colombiano que tendremos el fin de semana. Es el que se roba toda la atención, ¿no? Es una final, una final es una final y siempre habrá tensión, habrá esa gran expectativa, además que son dos equipos grandes, tradicionales, es muy interesante. Además, por el momento que viven, bueno, más allá de la eliminación del DIN, con jugadores muy, muy en buen momento, especialmente sus goleadores. Y vamos a ver, ojalá sea un buen espectáculo este partido de ida, ¿no? Porque recordemos que es de ida y vuelta. Sí, señor, el partido, ya que ha entrado en materia don Alfredo Yacelga, el partido es para las seis de la tarde, este sábado, para que ustedes estén programados. A mí, por ejemplo, no me molestaría que como premio me den un Copa Copa Libertadores, ¿no? Varios equipos hubieran querido terminar el año 2019, que ya ahora sí se está terminando, porque ya es noviembre, ya esto ya no para. Yo hubiera querido terminar, como les digo, el año con un cupito en Copa Libertadores, que es el gran premio, el gran atractivo que tiene la Copa recientemente. Don Miguel Machado, ¿cómo le va? Genio, un saludo para usted y para todas las personas que siempre se conectan con nosotros. Y bueno, como usted lo menciona, yo creo que cualquiera querría ese Copa Libertadores, sobre todo, pues, por ejemplo, también Millonarios, que todavía está primero, pero pues que ya está muy cerca para quedarse con ese cupo. Y ya otros equipos sí pueden quedarse con esa gran recompensa a final de año para el próximo 2020. Es verdad, y el ejemplo es bueno, Millonarios es un equipo que hace 77 puntos en el año y se va a quedar muy seguramente sin ese cupo. Nada que enviarle a Liverpool, cuando perdió la Premier, con 100 puntos. Sí, bordearon, 90 y algo, bordearon los 100 puntos y le ganó por un punto. Está cerca, yo creo que no es momento para sentirse menos. Muy alugar la comparación, por supuesto. No, pero en serio sí, en serio sí es importante. Yo creo que debía tener un poco más de compasión con la afición azul, que no está en un momento. En serio sí es importante y no lo estamos diciendo nosotros aquí en Chiste, compañero Alfredo. Realmente es muy importante, es muy importante el tema porque Jaime de la Pava, tres veces campeón del fútbol colombiano, ha dicho también en las últimas horas, en entrevista con los colegas de Wynn, les ha dicho, a mí me parece muy injusto el trato que se le ha dado al profesor Pinto en este tema, porque para ellos, dice, para los hinches es muy atractivo, un torneo que tiene dos finales en el año, cada seis meses estamos en la emoción de las definiciones, pero para los entrenadores es otra historia, es llegar a un promedio histórico de puntos como el que tuvo Pinto y al final de la temporada quedarse casi sin nada. En este punto está pendiente Millonarios de salvarse la temporada completa con las inversiones, con todo lo que implicó el esfuerzo del año, con un cupo en Copa Suramericana, que es un premio chiquito. Sí, es el premio menor, aunque es una Copa Internacional, pero no era lo que se esperaba, sobre todo con la expectativa que se había generado por la campaña. Pero bueno, si vamos a hablar ya de Millonarios, o más adelante. A ver, cuéntenos qué tiene usted sobre Millonarios, ya de una vez. Yo creo que es cierto, estoy de acuerdo, que se le echa toda el agua sucia al técnico por sus modos, por su forma de trabajo, que no favorece el gusto de los jugadores que hoy en día, no solo en Millonarios, en todos los equipos se ha visto eso, donde llegan estos técnicos de mano dura, a imponer una disciplina, un esquema de trabajo fuerte, pero yo creo que Millonarios hizo demasiado con esa nómina tan normalita que tenía. Estoy de acuerdo. Hay que decirlo así. Estoy de acuerdo. Era una nómina que uno la veía y era de los equipos de media tabla hacia abajo. Y con todo respeto hacia estos jugadores, que sí, pues algunos tienen un buen recorrido, una trayectoria, pero pues la verdad, lo que pudo haber hecho esos goles que hizo en su llegada fue el costarricense, pero pues hasta ahí. Hansel Zapata, un jugador todavía que le faltaba formación, todavía le falta pues madurar. Juan David Pérez, a veces sí, a veces no. En fin. Bueno, las lesiones durante toda la temporada. No tuvo suerte con Montoya, que pues era el talento que se esperaba que despuntara. Pero bueno, yo creo que hasta ahí lo que yo iba a decir. Es demasiado lo que se hizo con esa nómina, de ponerla a rendir demasiado, con muchos errores, muchas falencias, muchos problemas en defensa y con muy buena pegada en un momento que fue lo que le dio muchos puntos, porque tenía arriba la que disparaba al arco la metía y eso fue lo que le permitió ganar muchos partidos en ese primer semestre, sobre todo. Sí, señor, pero sí es verdad, como dice con razón de la pava, que va a ser una gran campaña, que se va a quedar sin un premio justo para semejante esfuerzo. Pero yo le pregunto, Miguel, precisamente sobre la salida de Pinto, ahora vamos a hablar de los candidatos de los que pudieran llegar a dirigir al equipo, pero sobre esa salida de Pinto, hombre, ¿no se esperaban este tipo de manejo en un entrenador como Pinto? O sea, nadie googleó cuál era el estilo de trabajo del entrenador y aún así lo contrataron y esperaban que pasara qué, si ese es su estilo. Sí, además es que, pues como usted mismo lo menciona, no nosotros por estar, digamos, de este lado que siempre estamos informados de fútbol, sino es un tema común, por así decirlo, y obviamente los dirigentes van a saber qué es el estilo de Pinto, qué es la actitud, el temperamento de Pinto, que es el que él ha mostrado porque no lo ha hecho, digamos, escondido, por así decirlo. Él es quien es de frente. Y además es por eso, por eso creería yo que las directivas le pusieron un contrato a término indefinido, o sea, no teniendo en cuenta que iba a ser, pues, como se dio el fracaso un año, pero igualmente yo también me uno a lo que decía Alfredo, que fue un gran año de Pinto, así el premio haya sido solo la suramericana, pero pues ganó de 54 partidos, ganó 27. Y eso pues para un técnico, bueno, listo, se lograron las eliminaciones. Se va con 13 derrotas en un año, es muy poco. Y pues ya más allá de eso, pues el fracaso que se dio por las eliminaciones y eso, yo creo que se puede pasar página y se podría seguir con el proyecto que maneja Jorge Luis Pinto. Y pues ya para jugadores que saben que viene Jorge Luis Pinto, pues hacer eso, pues no estamos diciendo que fue un cajón ni mucho menos, pero pues este tipo de actitudes en los partidos no beneficia para nada al conjunto azul y termina sacando pues a entrenadores que con gran recorrido no pudieron brillar tampoco en el fútbol. Sí señor, esto entonces la realidad de Millonarios, como les decimos, pues ya tenemos candidatos, ya se está hablando de los que pudieran llegar, ya hay dos entrenadores que hablaron del tema, que digamos se refirieron, a los dos les suena la posibilidad, uno es Leónel Álvarez, ha dicho que les suena, pero que la realidad es que nadie... Es otro igual, pues en temas de Camerino, por así decirlo, entonces pues ya creo que si le apuestan a eso tienen que tener jugadores que sean pues comprometidos con ese tema y no, que a la primera, no sé, regaño... Acá hay una lista, yo creo que ya hay que poder sacarlo. Al primer examen de sangre como pasó. Exacto. Pues en la lista de los técnicos como Hernán Torres, el Pecoso Castro, ahora Leonel Álvarez que también ha ido con esa línea de trabajo y pues obviamente Pinto, no sé si se me escapa alguno... De los candidatos sí, tenemos un entrenador español, que justamente les estamos contando, pero la cara, es que yo quisiera que vieran la cara de Alfredo, tal vez tienen la misma cara que tienen ustedes allá del otro lado, tal vez tenga que ver con un recuerdo de un tal Juan Malillo. 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 Tal vez tenga algo que ver con eso, pero no, la verdad es que sí tenemos una hoja de vida internacional sobre la mesa, según lo que han dicho, bueno, usted ya ha mencionado algunos, Hernán Torres, de Alberto Gamero se habla hace tiempo, incluso se mencionaba para Santa Fe, pero seguramente con la campaña de Rivera pues ya no estará disponible para Santa Fe, pero es uno de los entrenadores de los que se ha hablado. Y el español que les digo se llama Miguel Ángel Ramírez. ¿Suena? Que está en la final de la Copa Suramericana además. Sí señor, sí señor, este señor tiene 35 años y es el actual entrenador de Independiente del Valle que va a disputar la final de la Copa Suramericana con Colón de Argentina. Entonces, pues sí es un hombre con trayectoria, pero entiendo la desconfianza cuando uno dice el detalle entrenador español, lo puedo entender. Así que estos son los candidatos, vamos entonces a ver qué pasa. Y lo de Mayer, ¿no? Bueno, lo de Mayer, exacto. Había dicho, dos entrenadores hablaron. Uno es Leonel, que dijo nadie me ha contactado, pero me interesa. Y Mayer no es que venga mal de la B, o sea, le ha funcionado el tema con Cortuloa. Y Mayer sueña, cito, con llegar al Mar Azul. A su Mar Azul y al Deportivo Cali, yo creo que ese es el gran sueño de Mayer Candelo dirigir a esos dos equipos. Exacto, lo ha dicho en las últimas horas. Mayer Candelo, qué bueno, está haciendo el curso. Sería una apuesta, ¿no? Sería una situación muy popular, de mucho respaldo. Además que ya viene con recorrido. O sea, no es como el tema de, por ejemplo, de Santa Fe, que mandan a la guerra, a Camsa, a Gerardo Bedoya, que digamos, haciéndolo en referencia a que tuvieron experiencia con el equipo, lo mandan de una. En cambio, ahorita, pues, Mayer Candelo le ha ido bien. Están las finales, pues, en los cuadrangulares de la segunda división y, pues, puede funcionarle para Millonarios. Y era además, todavía en su época de jugador, cuando estuvo en Millonarios, era el técnico de Millonarios en la cancha. Sí, es verdad. Pero eso también pasaba con el Pío Valderrama y nunca fue entrenador. Le fue mal cuando fue entrenador. Bueno, sí, no tuvo buena experiencia. Creo que le va mejor en Instagram que en esas otras 10. Qué hablando te apuestas. Es con el pelo liso, sí. Claramente. Esa, entonces, es la situación, como les decimos, de Millonarios. Ya tenemos 14 entrenadores que se han ido solamente en la Liga 2. Tenemos cuatro meses de competencia y en esos cuatro meses ya tenemos 14 entrenadores por fuera. Siempre es más fácil echar al jefe que no tener que echar a veintitantos que son de la nómina. Pero alguna vez algún directivo tendría que preocuparse más de confeccionar la nómina antes que apostarlo todo a un entrenador. Y en eso estoy de acuerdo con muchos críticos que hablan a veces de que se sobredimensiona la figura del entrenador y, al final, el fútbol es de los futbolistas. Y esa, entonces, es la situación. Pero, como les decimos, nuestro gran evento de este fin de semana, por supuesto, es la Copa Colombia. Tenemos la final, repetimos este sábado a las 6 de la tarde, partido de ida. Y, precisamente, vamos a estar hablando con los que están in situ, la gente que está en las ciudades, al lado de los equipos protagonistas, al lado de las figuras, para enterarnos de cómo llegan estos equipos a esta gran final. Vamos, entonces, primero, con el que va a ser local, el señor Marco Garcés, que nos va a contar cómo llega el verde del Valle del Cauca. ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo muy cordial para todos los electores de Fútbol Red. Desde la capital del Valle del Cauca, donde se espera con mucha expectativa el primer partido de esta final de la Copa Colombia entre Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín. Compromiso que se disputará este sábado desde las 6 de la tarde en el estadio de Palma Seca, el Monumental, como le llaman otros, donde Deportivo Cali espera no solo ganar, sino hacer una muy buena diferencia para ir al partido de vuelta en el Atanasio Girardot con cierta tranquilidad, teniendo en cuenta que Medellín es un rival complicado y que tiene también muy buenos argumentos futbolísticos para revertir el resultado en la capital antioqueña. Del Cali tenemos que decir que es habitual que con Lucas Pusineri uno no conoce antes la formación titular, pero esa rotación digamos que paró un poquito en las fechas definitivas de la Liga Águila 2 y en estas finales pues creemos que va a poner lo mejor de su plantilla el técnico argentino. Creemos entonces que Johan Wallens va a ser el arquero teniendo como lateral derecho Juan Camilo Angulo, Dani Rosero, Richard Rentería y Darwin Andrade. Hay que decir que Dani Rosero ya pues se integró a los trabajos con sus compañeros y va a ser el zaguero central titular al lado de Richard Rentería. En la zona de volante dos hombres que han sido plena garantía en esa contención que tiene el equipo verde y blanco y sobre todo uno que anda en muy buena en un momento estelar como Cristian Rivera, que incluso algunos ya lo piden para Selección Colombia. Andrés Balanta, que es de Selección Colombia Sub-23 Agustín Palavecino, que retornó después de una molestia muscular y ya creemos que está listo para este compromiso frente al cuadro antioqueño en compañía de Iber Caicedo. Hoy el hombre más desequilibrante sobre todo por las bandas cuando el técnico ha tenido complicaciones en algunos partidos. Feiber Mercado y Juan Ignacio Dineno serían entonces los dos atacantes del cuadro azucarero. En cuanto a la estadística, los números dicen que en Copa Colombia se han enfrentado cuatro veces, tres han sido empates y una victoria para el cuadro poderoso de la montaña. O sea que mañana el Cali la consigna es acabar con ese dominio, entre comillas, del cuadro antioqueño y ganar para ir, repito, con una buena ventaja al partido de vuelta. La expectativa es grande, se habilitó un lote amplio para parqueaderos y la capacidad en este momento del Palma Seca es para 30.000 espectadores que creemos seguramente van a estar este sábado para ver el cuadro azucarero frente al Deportivo Independiente Medellín. Eso es todo. Marco Antonio Garcés, corresponsal Fútbol Red en Cali. Muy meritorio en todo caso, hay que decir para redondear este tema, este análisis que nos ha hecho nuestro corresponsal en Cali, Marco Garcés, pues que es destacado lo que hace el técnico Lucas Pusineri, es un equipo que no tuvo refuerzos en el año. ¿Tuvo uno? A su... A puerta, que venía de la vez y... A su cantera, apostó a la gente que tenía ahí, básicamente apuesta por lo suyo y me parece que es una muy arriesgada apuesta, pero que evidentemente se ve... Y le funcionó, la criticaron al inicio, los mismos hinchas vimos, pues en Fútbol Red también lo vieron, hubo amenazas contra directivos, pidieron la salida de los mismos, del presidente Mejía, de todos estos directivos y vea que, pues, igualmente es arriesgado, funcionó y también le ha funcionado a varios equipos a nivel mundial. Sí, señor, y esto también mérito, como les decimos, del técnico Lucas Pusineri, que ya se ha puesto en la órbita de otros equipos, precisamente por el trabajo que está haciendo con el Verde del Valle. Vamos entonces a la otra acera, que es el Independiente Medellín, un equipo de esos que durante este torneo cambió de entrenador, a punto estuvo de clasificarse a los cuadrangulares, les falta un punto, básicamente, a los de Aldo Bobadilla para entrar en esta competencia, o seguir más bien en competencia en la liga, pero, pues, tienen ese premio de consolación, ese sí, muy atractivo, que es el cupo de Copa Libertadores, si son campeones de este torneo. Esta, entonces, es la actualidad del equipo rojo de Antioquia. Con la ilusión de conseguir un nuevo título y salvar el año deportivo, Independiente Medellín viajó esta tarde a territorio vallecaucano, donde este sábado enfrentará al Deportivo Cali, en juego de ida por la final de la Copa Colombia 2019. Con respecto al partido por la fecha 20 de la liga, frente a Deportes Tolima, el poderoso contará con dos novedades en la nómina de 18 convocados. Regresa Andrés Cadavid y Cristian Echavarría, en lugar de Jaime Giraldo y Edu y Mosquera, quienes se perderán un partido por lesión. Con mejoras en defensa, un mediocampo fuerte, comandado por Adriana Regui, y la delantera, con el goleador Germán Ezequiel Cano, el rojo buscará sacar diferencia en palma seca. Debe tener cuidado con las transiciones y sostener la pelota, evitando también el juego por bandas que pueda tener el rival. Saludos desde Medellín, les habló Juan Camilo Álvarez Serrano, corresponsal Fútbol Red. La voz que oíamos desde Medellín, la de Juan Camilo Álvarez, nuestro muy destacado corresponsal en Medellín. No pasa nada sin que ese señor sepa, en el departamento, básicamente. Es un hombre muy bien enterado y nos ha hecho aquí una radiografía muy interesante, por supuesto, que estamos todos pendientes, igual que él, del aporte que pueda hacer Germán Ezequiel Cano, ahora en el Medellín, para salvar la temporada, porque básicamente está el rojo 100% apostando a esta final de la Copa. Dígame, don Alfredo. Quería hacer un repaso de cómo fue el camino de ambos equipos hasta esta final de la Copa Colombia 2019, porque el Deportivo Cali, pues, tuvo, digamos que en el papel, el partido más fácil, en los octavos, contra el Real San Andrés, al que venció, obviamente, con una goleada, pues, en Cali, y después, tuvo que enfrentar al Junior y al Tolima, a Junior en cuartos y la semifinal con el Tolima, así que... No fue nada fácil, ¿no? Ganarle al Junior y al Tolima es importante. En cambio, el Medellín, bueno, eliminó a Millonarios en los octavos, después dejó en el camino a la Once Caldas, en la semifinal, venció al Deportivo Pasto, que ya, pues, no era el pasto de Alexis que vimos el semestre pasado tan sólido, este ya era un pasto más vulnerable, sobre todo en defensa, y, digamos que, en este aspecto, uno podría decir, llega un poco más reforzado a este Cali, después de haber vencido, pues, a grandes como el Tolima o fuertes como el Tolima y el Junior en las fases previas. Y con más aire en el pecho, como se dice, ¿no? Además, porque Cali, pues, llega con la ilusión de los cuadrangulares, llega como con ese envío anímico, mientras que Medellín, pues, bien o mal, quedó eliminado por un punto, pero quedó eliminado y una derrota así, Pero eso es también una motivación porque es para salvar el semestre, para salvar el año. Porque no le apuestan sino a una cosa, en cambio Cali necesita administrar porque todavía le falta la recta final de la liga. Se la juegan todas en los del Medellín. Es bueno y malo, pero definitivamente que sí son dos nóminas muy atractivas, un partido que seguramente va a salir muy interesante, muy divertido de ver a esta altura. Como les decimos, tenemos un fin de semana largo, así que podemos empezarlo con este partido de este sábado. Vamos a repasar rápidamente ya para terminar, señores, la actualidad de los colombianos porque vamos a tener, bueno, de hecho ya tuvimos este viernes un partido más del Galatasaray sin Falcao, lo que nos produce una gran preocupación, no por este resultado, porque se ha ganado dos por cero, sí señor, y eso es buena noticia para el Galatasaray que venía muy de capa caída, pero la mala noticia es para Falcao porque ha dado una declaración muy preocupante su entrenador, Fatih Terim, ha dicho y lo voy a leer textualmente, él podría estar lejos por mucho tiempo y añade que nosotros estábamos haciendo cuentas que eso era más o menos unas seis semanas de para y entonces ya llevaba más o menos cuatro y estábamos pensando que tal vez pudiera recuperarse a tiempo, pero oigan lo que dice, comillas, Falcao no estará con nosotros en Madrid contra el Real Madrid, pero será tratado en España, cierro comillas, a mí ya de entrada me parece una razón de mucha preocupación porque quiere decir que el trabajo que se ha hecho con Falcao en el Galatasaray no está rindiendo, no hay manera de que se recupere y que no sienta dolor en el tendón de Aquiles que es la lesión de la que se ha resentido desde el pasado primero de octubre, es ya mucho tiempo el partido contra el PSG de Champions que ustedes recuerdan. Y además que no se ve una salida pronta. Exactamente, y si él se está yendo a España, que las veces que ha ido a España es cuando ha tenido que recuperarse de lesiones graves, por ejemplo, la rotura del ligamento que lo sacó del Mundial de Brasil se recuperó allá en España. Entonces, a mí me parece que esta es una muy mala noticia, realmente da mucha preocupación, claramente ya no está en los planes de la selección para este año, pero la competencia es ya para el siguiente, para 2020, y es muy preocupante que una de las figuras, uno de los capitanes, no esté disponible. Sí, es una lástima que sea el cierre de la carrera de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano de esta forma, porque esperábamos siempre verlo hasta el último partido con selección específicamente, pero es que el tema de la lesión es algo tan delicado y sobre todo de tanto cuidado que yo lo que pienso es que ellos no quieren arriesgarlo, primero por la gran inversión que han hecho y por la edad del jugador, ya no están para hacer como esas pruebas a lanzarlo, bueno, yo creo, el médico acá de la Casa Editorial Tiempo, Carlos Francisco Fernández, explicaba en esta semana que pues se anunció de esta tendinopatía que es la lesión que lo está afectando en el tendón de Aquiles, es una afección bastante seria que es muy traicionera porque el jugador en un momento puede sentirse que ya está recuperado pero que ya en el primer esfuerzo puede sentir nuevamente una molestia que puede ser grave porque puede llegar a romperse ese tendón que recibe mucha carga sobre todo de los músculos que están en esa zona que es el solio y el otro que es los dos gemelos, entonces es algo de mucho cuidado que de un tratamiento muy conservador para poder tener una recuperación adecuada, yo creo pues esperaría que sea eso, que no sea algo pues que nos estén de pronto ocultando o que estén tratando de... que también es una posibilidad Sí, ¿no? No, esa nunca ha pasado Precisamente porque en ese nivel se sabe poco, fíjense que en la semana tuvimos una novedad en ese tema específico y es que Bale exigió a los servicios de prensa del Real Madrid, Gareth Bale, que no se publicara ninguna información sobre su estado de salud y tiene derecho porque la historia médica de un paciente cualquiera llámese Bale o Gámez es privada es secreta y requiere una autorización expresa del paciente para que se conozca Entonces esto puede pasar regularmente que nosotros estemos aquí haciendo cuentas de que son seis semanas y allá en el otro lado estén haciendo una cuenta de cualquier otra cosa Exacto Entonces esa es una razón como les decimos de preocupación ojalá no sea demasiado complicado ojalá haya una recuperación una lástima no verlo en Champions y por supuesto para el Galatasaray que ha hecho una inversión gigante Y en la Liga Turca que la estamos viendo aquí Sí cuando por fin se ve en Colombia ya entonces no tenemos a Falcao que vaya Pero bueno en todo caso sí hacemos votos por supuesto porque esto no sea de la gravedad de la que estamos sospechando muchos Entonces esta es la situación como les decimos de Falcao tampoco son muy buenas las noticias en el caso de James porque que ha estado en la semana lo vimos todos a través de sus redes ha estado en Colombia en el nacimiento de su hijo su segundo hijo Samuel él viajó el lunes a Colombia se ausentó el lunes y no estuvo en el entrenamiento lunes, martes, miércoles y jueves cuando se reporta este viernes para hacer trabajos normales no lo usan para el trabajo de campo sino que lo mandan con bail que está inhabilitado está en el departamento médico lo mandan al gimnasio y no hace y no hace trabajo de campo con lo cual se sale de los planes hay una posibilidad que también James haya acudido a ese recurso de que no se publiquen sus partes médicas quién sabe claro que nunca no hemos visto porque se dice que los jugadores varios jugadores del Madrid ya se enteraron de eso y han pedido eso porque de James no hemos visto lo que nos hemos enterado cuando bueno el supuesto acuerdo con Queiroz que no vino porque estaba lesionado y ni se sabía que estaba lesionado no hubo un parte médico oficial del Real Madrid eso es verdad pues probablemente probablemente también o sea inevitable fue que nos enteráramos de que había sido papá otra vez porque él mismo lo hizo público a través de sus redes pero si digamos que se ausenta cuatro días que son los que permanecen en Colombia y este viernes que se esperaba que llegara a entrenar de inmediato de manera normal porque hasta donde se sabe no tiene problemas físicos pues no estuvo y estuvo también con Bale en el gimnasio así que pues no sabemos el fondo y probablemente aquí nos vamos a pasar toda la vida haciendo conjeturas pero la realidad es que no va a jugar este sábado contra el Real Betis en el Bernabéu que es el siguiente compromiso del Real Madrid vamos a ver si alcanza el tiempo y si realmente no tiene ninguna dificultad para estar la próxima semana en partidos de Champions no tenemos tampoco este es el día de las malas noticias porque tampoco tenemos la confirmación de que vaya a jugar Jerry Mina un partido para este domingo que es muy atractivo el Everton versus Tottenham vamos a tener ojalá si se recupera porque el técnico Marco Silva no ha asegurado que pueda tener a Mina como titular además que le veo bien exacto en un buen momento que es lo triste pero entonces él dice que se resiente de un dolor que tiene en la rodilla dice su entrenador que le han hecho los exámenes y no es nada grave pero pues la realidad es que tampoco está confirmado para jugar este encuentro en el que como les decimos podría encontrarse con su compatriota Davinson Sánchez en el Tottenham tal vez Davinson el que más regularidad tiene ahora mismo entre los jugadores de la selección el que más protagonismo tiene porque la verdad es que no quisiéramos decirlo tan de frente pero tenemos una cantidad de jugadores que son alternativa en sus clubes pero muy pocos que en realidad sean titulares consolidados de hecho el propio Davinson ha tenido que jugar incluso de lateral para ganar un poco de protagonismo así que pues no es fácil la situación y vamos a tener este mes de noviembre que ya empezó compromisos amistosos de la selección Colombia ojalá esta inactividad y estas situaciones médicas de los nuestros no influyan por supuesto ustedes saben que en www.futbolred.com les vamos a contar de toda la agenda porque vamos a tener partidos en todas las ligas importantes no tenemos partidos de liga colombiana porque hasta el martes próximo vamos a tener el sorteo de los cuadrangulares pero el resto del mundo sigue su jornada normal así que ya saben los partidos por televisión los previos la actualidad de los demás colombianos se las vamos a contar aquí una jornada que en Italia va a tener clásicos y seguramente va a ser muy atractiva todo eso lo encuentran en nuestro portal señores a ustedes muchas gracias por sus aportes muchas gracias Janine gracias Janine salud especial para todos y para ustedes del otro lado como siempre muchas gracias por su compañía